Uno la presenta el Grupo de Izquierda Unida y otra la presenta los grupos de PSOE y PP de este Ayuntamiento. Es sobre la noticia aparecida ayer en un medio de comunicación sobre la noticia del Consejo Superior de Justicia donde se quiere eliminar tres juzgados de la provincia de Salamanca, Peñaranda, Vitigudino y Beja. A nosotros precisamente el que nos interesa es el de Vena. Como vamos a tratar la urgencia, tiene la palabra la primera que se ha presentado, es el portavoz de Izquierda Unida, don Miguel Joaquín. Señor Rosario, una cuestión de orden. Antes de entrar en el debate, este grupo quería tener un pequeño receso para poder comentar lo que nos acabamos de encerrar. No hay tiempo aquí, sentados, para poder compartir el grupo. Y tenemos algunos compañeros que están aquí dentro de nosotros, pero nos gustaría compartirlo con ellos antes de proceder a la sesión. No hay inconveniente en hacer un receso de cinco minutos, como va a ser. Gracias. Lo siento, señor concejales. Como decía hace un momento, se habían presentado dos emociones sobre el mismo motivo. El motivo es la parecida ayer en los medios de comunicación del Consejo General del Poder Judicial, intentando, o por lo menos que parece ser que el día 3 tiene una reunión entre el Consejo y quieren hacer una propuesta de eliminación de tres juzgados de la provincia de Salamanca, como es de Peñaranda, Vitigudino y Beja. En reunión de ahora mismo con los portavoces de los diferentes grupos, hemos llegado al siguiente acuerdo. Retirar las dos emociones que se han presentado. Hacer una nueva, donde se incluya todos los antecedentes que han presentado la del Partido Socialista y la del Partido Popular. Y se incluya también los dos puntos de la noción que presentan estos dos grupos, más el cuarto punto de Izquierda Unida, parte del cuarto punto de Izquierda Unida, que dice así. El Ayuntamiento de Beja manifiesta su apuesta por una justicia cercana al ciudadano, rápida y eficaz, y exige que cualquier modificación de la Alcanza Judicial se realice con criterio de ordenación territorial nacional. Por lo tanto, la moción, sin leer los antecedentes, porque yo creo que no merece la pena, la moción quedaría de la siguiente manera. El Ayuntamiento de Beja rechaza las propuestas de desaparición del Partido Judicial de Beja, que comporta la de sus dos juzgados de primera instancia e inclusión, y solicitará la adhesión a esta moción de todos los ayuntamientos que forman parte del Partido Judicial. Efectivamente, esta moción se mandará a todos, bueno, esta moción no, otra muy parecida, que haremos, que hemos acordado también, que van a ser los tres partidos, que se presentará también el próximo mes, se mandará a todos los ayuntamientos, por lo menos a los 63 o 62 ayuntamientos de la comarca de Beja, para que la objeven también en sus respectivos bienes. El segundo punto quedaría así. El Ayuntamiento de Beja remitirá la presente moción al Consejo General de Poder Judicial, al recluso señor Ministro de Justicia, al recluso señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, así como a cuantas personas e instituciones consideradas de interés. Y el tercer punto, que es el que he leído anteriormente, de izquierda homina, que dice así, el Ayuntamiento de Beja manifiesta su apuesta por una justicia cercana al ciudadano, rápida y eficaz, y exige que cualquier modificación de la planta judicial se realice con criterios de declaración territorial de la Alsa. Y el compromiso de los tres grupos, durante este próximo mes, para presentarlo en el pleno de mayo, de hacer otra moción conjunta, mejor realizada, con más detalle, con mejor antecedente, para demostrar todo lo que significa el bulgado de Beja aquí en nuestra ciudad. ¿Alguna intervención de los señores portavoces? ¿Quién da unidad de renuncia? ¿Quién da unidad de renuncia? Entonces pasamos a votar lo que hemos comentado. ¿Perdón? Sí, votamos primeramente en la urgencia. No olvides el detalle. Votos a favor de la urgencia, por unanimidad de todos los asistentes. Y ahora votamos la moción. Votos a favor de la moción, por unanimidad de todos los asistentes.